Hola, compañeros, que estoy en esta reunión en Jotón, cierro un intenso recorrido de dos días acompañando a nuestro compañero Joachim Díaz-Menas, Wachio, próximo gobernador de Yucratán con el apoyo del pueblo. Y en torno a un conflicto, me iba a llevar todavía otro evento, todavía varios compromisos. Yo no iba a acompañar a la siguiente asamblea, pero que yo, nuestra compañera clara abogada, candidata a jefa de gobierno con la capital del país, que la acompañara hoy en la noche al debate, hoy a las 8 de la noche es el primer debate, que construyó un culeta pañaguado que se ha pedido Atahual. Fíjense, si no se parecen los pañaguados igualitos, este fue alcalde de Benito Juárez y manda, autoriza edificios enormes, más allá de lo que la ley permite, despojan a la gente de sus terrenos, destruyen, en lugar no hay agua suficiente, no hay servicios, corrupción, para decirlo claro. Y luego las constructoras desregalas departamentos de estos angelitos, ese líder de lo que se llama el cártel inmobiliario. Cualquier similitud con Yucatán es pura coincidencia. Porque aquí también en Mérida han ido despojando a la gente, en la zona que piensan desarrollar, y ahí, me estaba comentando, me estaba comentando en la mañana, en una zona donde le cobran a la gente 35 mil pesos de credial, han vivido ahí toda su vida, ya no pueden pagar, entonces acaban albaratando su casa, nos mandan adelantitos del rancho el compañero presidente, y se están enriqueciendo estos canarias también. Bueno, pues voy en la noche a acompañar a la clave de ese debate, pues voy a salir corriendo ahorita de aquí, pero quiero comentar varias cosas. Primero, fíjense, estaba observándolas, observándolas. Habló algunas cosas en Málaga Huacho, y algunas mujeres estaban aseverando porque hablan maya, hablan español, hablan maya. Hay algunos que se van a Estados Unidos, algunas y también hablan inglés. Dicho de otra manera, son unas chingonas, y son unos chingones, y las van a discriminar, y las están cambiando el mismo, y las están cambiando el mismo, y las están cambiando el mismo. Nosotros con el ministerio tenemos que impulsar la carrera de educación bilingüe, no solo que haya escuelas, sino que se dé educación en su lengua materna también, para los que les hablan maya. Si en general no hay libros, en español en esta zona es el maya menos. Tenemos que aprender eso, porque no debemos permitir que se sigan perdiendo las lenguas maternas. Dejaron los abuelos, dejaron de enseñar a sus hijos, a nuestros padres y luego a los miedos, la lengua materna, porque los discriminaban, porque los hacían menos, porque los atropellaban por hablar su lengua, en su propia tierra. Esto no puede seguir. Ese racismo y ese clasismo se tienen que acabar, porque todas y todos valemos lo mismo. Ninguna persona vale más por su dinero, ni todo el dinero del mundo te compra un segundo más de vida en esta tierra. O sea, al hombre más rico del mundo, a la mujer más rica del mundo, se la va a chupar la roja igual que a todos nosotros. Y no se va a llevar nada. El dueño de vino, se rige, se murió, se lo tocó la roja, o sea, si hay bebida, no se llevó ni un pinche garcito a la tunda, no se llevó nada, y tenía miles de millones de hombres. Así es que nosotros, tenemos que luchar, porque se respete la dignidad del ser humano, donde no importa tu color de piel, no importa tu origen, no importa si tienes o no creos religiosos, no importa tu orientación sexual, no importa nada, todas las personas deben ser respetadas en su dignidad como seres humanos. Díganse, estaba en un debate con unos panaguados, y decían, ten en el ejército de albañiles, haciendo el Tren Maya, y haciendo la de Puerto Felipe Carrillo, porque no es cierto. Pero si fuera cierto, ¿qué problema tienen con los albañiles y los albañiles? Sin ellos no habría nada. El pueblo humilde es el que construye absolutamente todo, es el que construyen las casas, los caminos, las carreteras, las vías, la ropa, estos lugares, produce la comida. Sin el trabajo del pueblo, no hay absolutamente nada. Así que no hay trabajo, por lo humilde que sea, que no sea importante. Y así como aquí se dijo, que se le va a abrir el camino a las jóvenes, y a los jóvenes, a las niñas, y a los niños que quieran estudiar, pues habrá quien diga que la escuela es horrible, que no quiere, y que quiere trabajar, y por eso lo van a tratar mal, pues no. También a ellos se les debe pagar bien, y respetar su dignidad como seres humanos. Porque todas las personas aportan con su trabajo y esfuerzo, para la riqueza de este país. Pero no se le debe, como aquí se ha dicho muy bien, no se le deben trucar los sueños a nadie. Porque aquí hay muchas niñas, niños que están pensando en hacer algo hacia adelante, y están condenados, porque aquí no hay las condiciones para poder salir adelante, y eso se tiene que acabar. Tenemos que construir universidades, tenemos que construir centros de salud, que sí tengan atención médica, como el bicho gobernador Pedro Roquetiel, que no quiso firmar el convenio con el gobierno federal, y ahora en el hospital que hay aquí no hay nadie, le echa la culpa al compañero presidente, cuando ellos son los que están privatizando la salud, privatizando la educación, y robándose el dinero del pueblo. Todo eso se tiene que acabar, y eso es muy importante, que todo el mundo vaya a votar. Y quiero hacer una pregunta obvia, viendo que este auditorio es mayoritariamente de mujeres. A ver, ¿ustedes creen, compañeras, que vale más un hombre que una mujer? ¡No! ¿Alguien aquí cree eso? ¡No! Ni que hubiera un pinche y panaguado, ni que hubiera un prianista. Aquí todos sabemos que las mujeres y los hombres, los hombres y las mujeres valemos lo mismo. ¿Vale menos más un indígena mala que otra persona? ¡No! Todas y todos valemos lo mismo. Pero eso no es así en la realidad. Tenemos que luchar para que se respete a todas las personas por igual. Que la única diferencia que hay entre un ser humano y otro es lo que lleva en el corazón y lo que lleva en la cabeza. Lo que lleva en la cabeza y lo que lleva en el corazón. Ninguna otra cosa tiene que hacer diferente a la gente. Y con las mujeres, como con los pueblos originarios, como con los pobres, como con los oprimidos, como con los olvidados, tenemos una deuda enorme. Yo he estado comentando que por primera vez en 200 años, 200, va a haber una mujer presidente de la República. Callao, que no se le va a pagar hasta la noche. Yo he estado en el cartaz que no se le va a pagar el trato de México. Y va a ser muy importante porque las niñas, porque las jóvenes, porque las mujeres van a ver que se está abriendo el camino para todas, por igual. Y tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Vienen compañeros, compañeras, la violencia regularmente se da en casa por un familiar, por un amigo, por un ser cercano. Eso se tiene que acabar. no puede ser que a las mujeres se les acose, se les destemine, se les abuse, se les voltee, se les atropelle, se les agreda sexualmente, se les viole, se les asesine solo por ser mujeres. Eso no debe continuar. Y ahí los hombres tenemos mucho que cambiar, mucho que modificar. No hay, fíjense, yo he comentado aquí con el pinche calor que hace, pues sale todo el mundo con poca ropa, porque está cabrón el calor, puede salir en shock, puede salir en playera, los hombres salen sin camiseta, sin camisa, porque hay hombres que dicen que agreden a las mujeres porque lo provocaron por cómo iba a vestir. ¿A poco si sale un hombre sin camisa, sin camiseta, alguna mujer le dice chiquitito, estás buscando que lejos lo va a saludar? ¿A poco lo acosan? ¿A poco lo agreden sexualmente? No le pasa nada. Si una mujer sale solo con shock, de duda de la cintura hacia arriba, los cabrones creen que es pila de agua bendita, ¿no? Yo dije ayer, lo digo hoy, si una mujer sale desnuda a la calle y nadie tiene derecho a tocar un cabello si ella no quiere, es una relación de mundo con sentimiento. Es una relación de la mujer y de apropiarla nunca más, nunca más. Si es tu esposa y dice que no, es no, es no, es no, si dice que sí hay que cumplir, pero si dice que no, hay que respetar, no se debe obligar a nadie. Y tampoco, lo comentaba hay que apoyar a las madres solteras, pero hay que apoyarlas haciendo que no haya madres solteras, que se indique el timín, el compañero, que se cuide, porque la convence y la embaraza y luego se embarazó sola, milagro, la virgen, pues no, es una responsabilidad de las personas y aquí hay niñas, hay jovencitas que resultan embarazadas, que son embarazadas y eso tiene que acabar. Imagínense lo duro, muchas de ustedes son madres, no es fácil, y si se embarazan a los 12, a los 13, a los 14, a los 15 años, está claro, las embarazan porque no se embarazan solas. Entonces, como pueden ver, hay mucho por cambiar y eso también tiene que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la desinformación, con la ignorancia, con la falta de responsabilidad de los varones también. Entonces, eso también tenemos que irlo cambiando. No basta con que mejoremos las condiciones de vida, no basta con que llevemos cosas materiales, no basta con que vayamos saliendo de la pobreza, sino tenemos que ir avanzando también y tratarnos con respeto a nuestra dignidad como seres humanos. No me alargo más, todo el mundo lo hizo muy rápido en su discurso, ya que yo tengo que salir al aeropuerto y ya me estoy dando cuenta, yo solo voy a terminar. Y bien, se va el compañero presidente López Obrador, se va el primero de octubre a su canso, como lo ha dicho, larga vida el compañero presidente López Obrador, se va a dar un gran político, un patriota entregado, un cuerpo y alma al pueblo político, con mucho amor, con mucha honestidad, y ni siquiera una pensión le vamos a dar, la pensión de adulto mayor, pero no se va a llevar nada, no se robó ni un centavo, salen con la frente en alto, y yo digo que hay que darle un regalo, un regalo grande, un regalo importante, ¿qué les parece si le regalamos el triunfo en Yucatán con Guacho como gobernador alce la mano quien está de acuerdo en darle ese regalo al compañero presidente López Obrador, no, 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 para que ese regalo se haga realidad, como usted, como usted, hay video de testimonio, aquí vamos a arrasar, aquí vamos a arrasar, y aquí además el pueblo se va a hacer justicia el 2 de junio porque me llegó por ahí, vengo del futuro y un hombre que apellido Arjona va a ser presidente de la universidad de la universidad de la universidad y no es encantante no es encantante así que tenemos mucha tarea por hacer tenemos que ganar las diputaciones locales las diputaciones federales las senadorías las alcaldías de la gubernatura la presidencia de la república porque llegó la hora de que los paneaguados se vayan al basurero de la historia y no salgan de ahí nunca más con sus hermanos gemelos del PRI ya no los queremos en 2 de junio gran fiesta popular están diciendo que no se va a poder hacer una elección que hay evidencia que hay muchas dificultades en 94 mataron al candidato a la presidencia del PRI y son ambos los dos de la próxima semana se culpen 30 años el 23 de marzo y se hicieron las elecciones y eso era violencia y no chingadejas claro que se va a hacer la elección y el pueblo va a salir de manera avasalladora a votar el próximo 2 de junio y aquí en la noche gran fiesta popular porque Argonas y Guacho van a llegar a sus palaces a participar en el gobierno del estado y por supuesto los penales de la esta campilla de la Roma están sacando y viajar los últimos 30 años así es que yo muy contento de estar con todas y todos ustedes para salir corriendo les pido disculpas en las voces y todo eso que ya voy a salir hecho una raya como la del puerto si las llevo larga vida al pueblo de Fortun larga vida al pueblo de Fortun larga vida al compañero presidente de los que sobranó y a su relevo la de asimismo al barco larga vida próximo en el barco de Fortun y la de la vida al revés de un abrazo compañeras y compañeros muchísimas gracias